Para ti Murata Mala Al conocerte todo, todo lo veo diferente Porque ese orgullo que tú tienes muy cantente Allá en el cielo nos juntaremos los dos Para ti y yo demostrarte que el negro bravo soy yo Oye Murata Fea, a ti yo te mandaré Al infierno pa' que goce, con candero te di pez Ten cuidado, con candero te di pez Antes me engañabas mucho, ahora no me engañeras Porque yo traigo la salsa y el sal noco pa' gozar Ten cuidado, con candero te di pez El polvo naciste y allí volverás Eso se lo dijo Dios A bebar también a daño, te lo digo también Ten cuidado, con candero te di pez La fantasía que tiene muerta loca Te aseguro vida mía Que tu cuerpo te di pez Ten cuidado, con candero se di pez Ten cuidado, con candero se di pez Oye, nos juntaremos a alguien al cielo Y allí te demostraré Que el bravo yo sigo tiendo Ten cuidado, con candero se di pez Ten cuidado, con candero se di pez Y sigo tiendo, con candero se di pez Y sigo pa'lante Y sigo pa'lante Vengo arrollando Ten cuidado, con candero se di pez Adiós Eso man Ten cuidado, con candero se di pez El tiempo borró tu balleta Ahora vienes donde mí Ya encontré la mujer de mi vida en la China Que me hace muy feliz Ten cuidado, con candero se di pez Toda la mente del mundo Tenemos nuestro defecto Cuando aparecen blanquito, blanquito, blanquito También aparecen prieto Ten cuidado, con candero se di pez Encuentro se di pez De la mente del mundo 拍 out Un saludo Un saludo ¡Gracias!